Acá viene la pelota para los Night Shows en la media luna, remató... ¡Ay, pero qué barbaridad! No quiere esperar nada, va a plaza, pero esperá que nos acomodemos. Déjalo al polaco decir el aviso, el relator que se siente tranquilo, el que está moviendo las pedillas de la radio que se acomode un poco, el abashejo que acomode los papeles, el Eukovic, se siente a ver tranquilo el partido, pero qué barbaridad, plaza Colonia. A esta altura de la tarde, a qué hora, las 3 y 5 de la tarde. Minuto de juego, qué minuto. A los 30 segundos del primer tiempo, una pelota que vino recuperada por Dios de Oliveira, desde la izquierda adentro con Dible, más adentro con el Cebolla, que dentro del área la pincha, en el borde del área mayor, dentro de la media luna, sacó un disparo tremendo. Leona y Sousa, el volante, se llenó el empeine diestro, a media altura sobre el palo derecho del arquero Bentancur, y ya, y ya, al minutito nomás, gana plaza y es puntero del campeonato. Arriba el Eukovic. Un gran gol de plaza, yo conté 22, 23 segundos, anda por ahí, eh. Sacó del medio de la jugada, fue por la izquierda, participó Dible, el Cebolla Rodríguez, 4 o 5 jugadores, terminó el Leona y Sousa, este gran jugador, este brasileño, que juega muy bien en plaza y que definió notable la cruzada derecha, la pelota entró pegada al palo, que arranque para el equipo de Espinel. Ah, vista, pasemos la vida más fácil. Bueno, acá se viene Cerro Largo, el pase hacia la izquierda, salió el armado del arquero, Cerro Largo iguala, gol, de Cerro Largo, del Arachane, de la visita que hoy temprano se vio sorprendido en el partido y rápidamente salió a buscar el empate. De repente, no de la mejor forma, durante el gran transcurso del primer tiempo, pero sigue a los 23 minutos, convierte a través de su delantero, que hoy saltó Chris Bell, vamos a jugar el partido. Brian Dalto, una pelota que quedó sucia dentro del área, un pelotazo largo desde el fondo, que no puede rechar la retaguardia pata blanca, dubitativo el intento de Nicolás Oliveira, con dos cabezazos de sacarla, la puso dentro del área en realidad, y apareció con pierna derecha, para levantarla y englobito por sobre encima de Mele, que salió a cazar mariposas, convertir el empate a los 23, ahora como al principio, pero a uno, Plaza y Cerro Largo, Leucobel. Bueno, un gol increíble que le hacen a Plaza, es un saque de Ventancur, es Oliveira que dos veces no puede sacar la pelota, es la duda de Ruiz Díaz con Mele, y entre medio de Altoe. Se metió el delantero de Cerro Largo, la tira por arriba del arquero, y uno a uno el partido. No se veía por ningún lado. El gol del equipo Arachán, es más, después de aquel gol a los 20 segundos, no se vio nada en general en el partido. Una serie de errores del equipo de Espinel, propician el empate de la visita. A vista pasivo, a la vista más fácil.